Sí, así es, están con nosotros Roberto Gil y Pedro Aguiar, que son precisamente, como lo explicaba Jorge, integrantes de lo que se denomina Concertación TOAS. TOAS es la sigla del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, ¿no? Porque ellos estuvieron convocados como soldados para combatir en la Guerra de las Malvinas, pero claro, no estuvieron en Malvinas precisamente, sino en el territorio nacional y es por eso que no se los considera como veteranos de guerra, ¿no? Porque no estuvieron allí en Malvinas, pero sí dentro del Teatro de Operaciones con el apoyo logístico y todo lo más, pero lo vamos a dejar que nos expliquen ellos porque ayer estuvieron allí en la apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación, llevando el reclamo para que sean considerados veteranos de guerra. ¿Cómo están, Pedro? ¿Cómo están, Roberto? Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. No es la primera vez que viene, Pedro, ya hemos hablado muchas veces de este tema acá en el piso, ¿no? Sí, sí, sí. Y continúan ustedes con esta pelea, con esta lucha para ser reconocidos, ¿no? Sí, así es, sí. Bueno, la lucha lleva, vamos a cumplir ahora 40 años del conflicto. Claro. Voy a aclarar un poquito cuál ha sido la participación nuestra. Nosotros pertenecemos al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur porque cuando se recuperan las islas, se crea el TON, que es el Teatro de Operaciones de Malvinas. Esa nominación cambia el 7 de abril por el TOAS, que es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, donde abarca las islas, el espacio aéreo marítimo y las seis bases del litoral marítimo patagónico, desde Trelew hasta Ushuaia. Es donde se hacía el ataque a la flota británica. Abarcaba el Teatro de Operaciones, abarcaba todo lo que es Malvinas y la Patagonia argentina. La Patagonia, las seis bases, y de ahí se hacía el ataque. Se hacía la logística también a las islas, donde se mandaban medicamentos, municiones, todo lo que conlleva a una guerra, toda la logística, y los soldados, por supuesto. Y hacíamos también la logística, porque nosotros éramos un complemento de aquellos aviones que hacían los ataques a la flota. En nuestro caso, con Roberto, nos tocó la base de la Marl Hermes Quijada, en el Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí estaba en el Super Standard, con los misiles Exocet, donde se le hizo el hundimiento a casi un 70% de la flota británica. Entonces, bueno, quien atacaba era el piloto, pero nosotros éramos el complemento cuál era lo que hacíamos, la logística, cargar municiones, armamentos, estar en posiciones, porque había que hacer la defensa a esa base para hacer el ataque. Estábamos comprendidos como veteranos de guerra. Incluso acá he traído los diplomas míos. Muéstralo, Pedro. Este es el diploma de honor que nos da la Armada Argentina. A la Cámara. A la Cámara, sí, con el botón solapa. Que nos da la... Está un poco... Sí, pero ellos han pasado 40 años. 40 años y bueno, tengo que sí o sí llevarlo y tratar de... Es como que vamos rindiendo permanentemente y tengo que... Y tenemos también el diploma de honor del Congreso con la medalla, como todo veterano de guerra y nos amparan las cuatro leyes de esa de hasta el 88 que éramos veteranos de guerra. La 22.674 que era de la dictadura esa ley. Sí. Y luego en el 84 nace la primer ley que era la ley madre del veterano, la 23.109, que se nos da los beneficios del acceso a una vivienda, un trabajo, una beca. Acá en San Juan tuvimos la suerte de conseguir nuestro trabajo, nuestra vivienda, algunos, otros muchachos no, porque se alejaron de esta situación, no querían vivir esto. Y luego también nace la ley, la 23.118, la que nos da los honores como veteranos de guerra. Así que bueno, eso ha sido para nosotros muy importante tener todos esos honores. Íbamos a las escuelas, desfilábamos, hacíamos toda la parte de acción social que hacíamos en ese momento. Pero bueno, luego del 88 nace un decreto relamentario a la ley, que es el 509 barro 88, y nos despoja de todo beneficio. O sea que hoy en día somos un... no sé, nada, para nada, para el Estado argentino. No encuadramos... No tienen ningún beneficio de nada. Nada, nada, nada. Fue con 18 años, nosotros tuvimos, yo en mi caso, con Roberto, en posición, 20 grados bajo cero, porque nosotros hacíamos la defensa antiaérea a la base para que hiciera el ataque y regresara. Ese era nuestro rol como infante de marina. Pero bueno, el Estado argentino luego relamentó la ley y dijo esto sí y esto no, pero una cuestión económica. Luego empezaron, porque fue parche con parche, ni siquiera todavía entraba con los primeros beneficios, que era una pensión, los caídos del crucero del grano. Porque primero fueron los que fueron caídos y prisioneros, y así, luego los del crucero del grano. Luego los embarcados, que tampoco ellos estuvieron en las islas, pero sí tuvieron embarcados, y era un puesto importante también que ellos cumplían. Pero bueno, nosotros, el último eslabón del Teatro Operaciones, que no está reconocido, es el nuestro. Porque esto vendría a ser, Roberto, supongamos hoy trasladamos a un hecho real, actual, la guerra en Ucrania, ¿no? Donde se dice que Rusia invade a Ucrania. Hay gente, soldados rusos, combatiendo en Ucrania, pero hay otros que están haciendo apoyo, que están en las bases en Rusia, ¿no? Y que deben ser considerados también. Sí, es un apoyo que... Claro. Siempre en una guerra hay un apoyo que viene siendo la segunda línea, que esa gente está dispuesta a hacer el relevo, porque cada vez, según el Tratado de Ginebra, hay que hacer un relevo de tropa. Claro. Entonces, nosotros estábamos cubriendo esa posición de guerra, pero a la vez, esperando que en cualquier momento haya un cambio de tropa, y vengan ellos, descansen un tiempo y irnos otro. Eso es lo que no se dio en Malvinas. No se dio porque no dio el tiempo. No dio tiempo para... Fue muy corto el tiempo que tuvieron los soldados. Y el día del relevo éramos nosotros, porque una mitad de mi batallón ya estaba en Malvinas. Claro. Así que, bueno. Claro, fue muy poco el tiempo que duró el embarcamiento bélico, digamos, ¿no? Que no dio tiempo a hacer ese... O sea, del 2 de abril al 14 de junio, que es cuando termina la rendición nuestra. Claro. Y bueno, esa lucha que uno viene realizando para que nos restituyan el derecho adquirido como veteranos de guerra, que teníamos hasta el 88. Bueno, y por esa razón estuvieron ayer en el Congreso, ¿no? Sí, estuvimos en Plaza de Mayo. Nosotros pertenecemos a Concertación Toa. Ahí estamos nucleados las tres fuerzas. Armada Argentina, Ejército y la Fuerza Aérea. Somos 9.500 los soldados que tuvimos en el Teatro Operaciones en las Bases Aéreas. Bueno, decidimos hacer este banderazo en Plaza de Mayo, el recorrido por Avenida Mayo hasta llegar al Congreso, portando una bandera de 500 metros, donde la inscripción que es Ley Toa ya. Hay un proyecto que está presentado en la parte de Diputados Nacional, el 05-05, el 2021, y en Senadores, el 2006-34. Lo que le estamos solicitando al Estado argentino, el tratamiento urgente de la ley. Se nos están muriendo muchos muchachos. Claro. Incluso, le digo más, por la parte judicial, el que pudo hacer juicio, el que tiene un poco de dinero, lo ha podido hacer. Y hay 300 casos que la justicia les ha dado el sí. O sea, tienen sentencia favorable como veteranos de guerra. Así que, aquellos que estuvieron al lado nuestro, por vía judicial, sí lo tienen. Incluso nuestros caídos, porque tenemos 17 muertos en las bases aéreas. Eso comprenden la lista de los 649 héroes que murieron en el conflicto. Son héroes nacionales, por ahí ellos han sido un poco apropiados. Por ahí hay gente que por ahí menciona que son 632, porque no murieron en Malvinas. Pero si usted saca la cuenta, no todos murieron en Malvinas. Claro. Murieron en el crucero. Hay pilotos que han muerto, incluso en Río Grande, donde estuvimos nosotros. Hay uno de los pilotos que muere, que se inyecta, pero fue muy baja la altura y muere allí. O sea... Pero es todo consecuencia de la guerra. De la guerra. De las operaciones, sí, totalmente. ¿Cómo les ha ido? Yo me acuerdo que la última vez que los entrevistaba, Pedro, me decía que estaban juntando firmas para tener más apoyo, más respaldo, pidiendo el apoyo de los legisladores sanjuaninos. En ese sentido, ¿cómo les ha ido? Bien, bien. Bien. El legislador sanjuanino, diputados nacionales, sí, casi todos nos han dado el SIDA, han firmado nuestro proyecto, que ellos están solicitando también que ya se trate nuestro proyecto. Y ni hablar de la juntada de firma de la gente muy solidaria. Nosotros vamos a distintos departamentos y la gente se arrima, conoce la historia, porque nosotros, aparte de recuperar nuestra veteranía, queremos que se cuente la historia verdadera de Malvinas, porque lo nuestro es como que está oculto. Sí, sí. Están haciendo lo que llaman malvinización ustedes. Sí, exactamente. Van por los departamentos, incluso entiendo que a nivel país también se están... En todo el país, incluso se hacen acciones solidarias también. Ayudamos a merenderos. A comedor acá, en San Juan, bueno, vamos a Los Peques, en Rauzo, hay un comedor que está a todos unidos, en Pie de Palo, en Sonda, Uyun, y bueno, colaboración de todos los veteranos. ¿Cuántos son acá en San Juan? Y acá somos más o menos 130 soldados, que han muerto algunos. Y algunos que necesitan tener al menos alguna pensión, algo, ¿no? Sí, obra social. Claro, algunos que necesitarán también atención médica, una obra social, una cobertura, algo que no lo tienen hoy seguramente. No lo tienen. Hay muchos muchachos que lamentablemente el Estado argentino nos ha abandonado, no tienen su trabajo, una vivienda digna, una obra social, no la tienen, por eso ellos están muy ansiosos, porque ya vamos a tener 60 años, la mayoría los tiene. Claro, claro. Y bueno, y este reclamo, y nuestro honor como veteranos de guerra. Totalmente. Así que este banderazo nos ha venido muy bien porque hubo un acercamiento bueno con el Poder Ejecutivo, lo que hemos notado a nivel nacional de los señores diputados y senadores, como que han entendido la causa, como que nos han escuchado, porque esta pandemia nos ha servido a nosotros para hacer Zoom, y hemos hablado directamente con el diputado y el senador, entonces han entendido cuál era nuestro reclamo, porque ellos tenían confundido, porque por ahí hay reclamos que son aquellos muchachos que han estado en las provincias y no se han movido. Bueno, ellos tienen sus reclamos, está bien, pero como que estaban confundidos, no, nuestro reclamo es el honor de ser veterano de guerra que ya teníamos. Y hay una ley, ¿cuál es esa ley? ¿En qué estado está ahora? Y la ley está en las... Un proyecto, digamos. Es un proyecto de ley que ya está en las tres comisiones. Que defensa, que es donde tiene que pasar por ser algo militar, no lo nuestro, el presupuesto y haciendas, que es la, digamos, donde van a sacar el presupuesto de los 9.500. Bueno, ahí es donde se necesita, entonces, el apoyo de los... de los señores diputados nacionales y, bueno, y provinciales también, porque si acá San Juan, sería bueno también que San Juan nos reconozca como veterano de guerra, que el señor gobernador y los señores diputados provinciales nos puedan dar una mano también acá para que haya una ley para nosotros. No somos tantos soldados, somos 120, 130 soldados que en definitiva estamos ocultos. Y debieron tener prioridad en cuestiones, por ejemplo, como la vivienda, ¿no? Un fundamental. Deberon tener una... Se trata de nada más y nada menos que alguien que ha ido a defender a la patria, que ha ido a exponerse, a dejar todo por la patria y hoy, por lo menos, debieron tener prioridad en ese tipo de cosas. Bueno, ahí me comentaba, hay un movimiento que se llama Malvinas nos une, también hay... También. Sí, sí, sí. Relaciones, ¿no? Claro, claro. La Nación Argentina, por parte de la Secretaría de Malvinas, que está Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, está Malvinas nos une, donde hay que presentar, por ejemplo, las actividades. Nosotros hemos presentado una actividad que es la Ruta del Toas. La Ruta del Toas es aquel lugar desde Trelew hasta Ushuaia. Son todos los lugares donde estuvimos nosotros, las posiciones, los búnkers, donde murieron nuestros compañeros, dejaron la vida. Eso se ha presentado para que sea una actividad oficial y un monumento al derribo del helicóptero donde mueren diez compañeros nuestros. Eso hemos presentado. Y también un museo itinerante de fotos, diarios de aquella época, donde, bueno, si nos autorizan a hacer todas esas actividades, bueno, yo la traería acá a San Juan para, no sé, pedir el centro de convenciones, un lugar donde la gente pueda visitar toda aquella historia y sepa realmente la historia nuestra. Sí, 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 sí. Así que es algo muy lindo no solo para nosotros, también para la gente. Sí, 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 hay que seguir malvinizando, haciendo conocer la historia para que se entienda todo esto, porque si no, no se entiende. Hay que conocer la historia para saber de todo. Para saber. Lo están explicando. Pedro, Roberto, muchísimas gracias por la visita. Por eso a ustedes, muchas gracias. Ustedes saben que tienen el canal abierto para todo lo que necesiten, así que los esperamos cuando quieran. No, por favor, agradecido también a la gente que nos ha ayudado porque pusimos un lugar en Plaza de Mayo para la colaboración para los alimentos no precederos para la provincia de Corrientes. Ha sido enorme porque nosotros hace 20 días mandamos un camión con acoplado inmenso, alimentos no precederos, agua, artículos del hogar, heladera, cocina. Ahí fuimos a un lugar a esquina, a Marizal, que es un pasaje Malvinas, es muy humilde. Ahí hay que transitar 80 kilómetros o en, cuando hay lluvia, en canoa o cuando es lo seco que está ahora no puede entrar el camión, así que tuvo que entrar en camioneta y bueno, dejamos en una escuela el televisor, le hemos dejado también un pizarrón, artículos del hogar y ahí fue la entrega de toda esa gente pero inmenso, un camión con acoplado que es de Ruta 12 quien nos ha prestado el camión y este viernes volvemos a hacer pero duplicado porque se ha duplicado la cantidad de cosas así que es enorme lo que no solamente estamos pidiendo reclamos tratamos de ser útil a la sociedad por supuesto, por supuesto, siguen trabajando en el sentido muchísimas gracias gracias por el espacio gracias